Todos sabemos que en la historia muchas verdades asumidas por consenso fueron cuestionadas por un señor o una señora y ese señor o esa señora, pues ganaron al final la batalla, tras duras cosas. Porque la ciencia no es democrática, es una cosa que tiene, no es el número, es la calidad del argumento. Por ejemplo, otro día leí a un científico ofendido porque unas declaraciones de una política, no sé qué decir de cambio climático, dice que se ofendía a la ciencia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos. Me ofenderá a mí, que soy un científico, ofenderá a muchos científicos, pero no a la señora que no tengo el gusto de conocer. La ciencia se usa de forma abstracta, como si fuera, como si hablara con una sola voz y fuera una señora que después de escuchar argumentos decide, no, no hay error. ¿Qué expertos son los correctos? Yo digo, por ejemplo, aquí en la pandemia, sé que hay que escuchar a los expertos y sé que es una cosa correcta. Por la pandemia veo que el gobierno español, como todos los gobiernos del mundo, aquí en la excepción, escogió un grupo de expertos. Ves los nombres y son expertos. Y yo no niego que sean expertos, no niego que sean de alta calidad. Pero son expertos, por ejemplo, como los expertos fiscales, que vi hace poco, son expertos próximos al Partido Socialista. Lo cual no tiene nada de malo. Y no son menos expertos por eso. No son menos expertos por eso. Son, además, algunos de esos que leí allí son gente de mucha calidad. Pero si, hipotéticamente, no lo quiera Dios, gobernara yo alguna cosa o así, y quisiera que sean expertos, a lo mejor toma otro tipo de expertos. Y serían tan expertos como los de ellos, con tantas cualificaciones, títulos y otros como los otros. Entonces, es que unos científicos están vendidos a la ciencia, están vendidos a la capital, otros están vendidos a las petroleras. Pero eso tampoco es un argumento. Yo puedo, a ver, yo doy una conferencia, a favor o en contra de algún tipo de temas, y me paga la sed. ¿No? Pero eso no altera la calidad de mi argumento. No la altera. Sobre todo si está bien expuesto, está argumentado, habrá que discutir el argumento. Ad rem, no ad homine. O sea, hay que discutir solo lo que se dice, como decían los viejos filósofos. No que no diga que no es un problema, es como, yo digo muchas veces, mucha gente dice, pues hay mucha hambre en el mundo. Sí, pero sigues viviendo tan tranquilo. ¿No? Y la gente te reconoce que hay un problema del clima. Pero, repito, yo por lo que veo no lo priorizo. No lo prioriza porque, repito, voluntariamente mucha gente no lo ve como un problema grave, que si fuera un problema grave lo vería. Pero, bueno, puede ser que no sea así. Entonces, como no es así, alguien más sabio que nosotros, pues decide que hay que forzar. ¿El precio de las casas en la playa está bajando de precio? ¿O más que los demás? No. ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser eso si se van a inundar unos años? Lo normal es que las casas a pie de playa, las casas cerca de la costa, empiecen a descender de valor ya. Porque no hay que esperar a que se inunde. Cualquier persona sabe que los precios de mercado descuentan. Descuentan participando de esto. Entonces, digo, algo falla ahí. El mismo reconoce, es un defensor de esto, que los fondos verdes que no dieron gran resultado. Es decir, que la gente voluntariamente decide no invertir en ese tipo de cosas. No sé si por bien o por mal. No veo yo que ponga el dinero, sus actuaciones en lo que dice que hace. Por lo tanto, me da un poco que desconfiar. Los problemas climáticos, lo que me dicen a mí, ¿quién más va a afectar? Es a la India, a China, países con monzones que llegan a todo tipo de cosas así. ¿Cómo esos países son tan osados de maltratar a sus poblaciones? No parece que tiemblen de miedo. ¿Pero qué pasa? Que las energías que pusimos nuevas, renovables, tienen un problema. Son intermitentes. Normalmente, el coste que se ofrecen es más barato que las otras. Pero claro, si se ofrece la barata, la de producción barata al mismo precio que la cara, lo que estás haciendo es subvencionando la barata. Para eso se puso. Como un mecanismo indirecto de subvención de las renovables, de la forma que no se entere la gente. ¿Me explico? Es una forma futil. No, es una forma de subvencionar que la gente invierta en renovables, porque había cierta reticencia a invertir en ellas. ¿Qué estás diciendo? Entonces, que el cambio climático no es tan importante. Eres tú que lo estás diciendo. Yo leía, o escuchaba el otro día al presidente de la ONU, el señor Guterres. Estamos acelerando hacia el infierno. Decía, hacia el infierno climático. Decía, si estamos acelerando hacia el infierno climático. Decía, sí, vamos a ver. Estamos acelerando y estamos quemando carbón. O sea, que por encima en el futuro habrá que limpiar más aún de lo que limpiamos. O sea, no acabo de entender. Estás diciendo tú mismo que no es tan importante. Pero no lo digo yo. Repito que yo acerto el discurso. Lo dicen ellos. Que no es tan importante. Que puede esperar. Que no es una cosa que estemos acelerando tan rápido hacia el infierno. Que no puede esperar unos añitos. Pues vamos a pasar unos añitos con esto. Y después, cuando pasen cosas ahí, nos limpiaremos todo. Es cosa que no es tan fácil. Cuando alguien discrepa, se le echan en los twitters y lo comen y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo puede ser impopular? Impopular será lo contrario. Estamos cargándonos el planeta. ¿No? Pero o falla algo aquí o no es tan popular o no es una creación. No sé, digo yo. Yo no digo nada. Es lo que están diciendo ellos. Con sus actuaciones. No, no. No yo, que a mí me parece bien que existen estas cosas. El ejemplo que por el duque con más gracia me hace. Estaban los barcos de pesca rusos, listos, con pescadores. Faltaban anzuelos. Nadie pensó en ellos. Entonces, los barcos no podían salir. Precisamente, simplemente basta con un señor en Moscú. Se olvide. Para que todos los barcos estén sin anzuelos. No. Basta con eso. El sistema energético que tenemos ahora es la mayor obra jamás creada por el hombre. Todo el sistema energético. Con toda la infraestructura de hidrocarburos, toda la infraestructura de oleoductos, de refinería, de todo eso por el estilo, es la mayor obra que jamás creyó el ser humano. Y querer cambiar todo eso, así en una serie de años, es muy arrogante. La gente dice que prefiere la Biblia al alcohol. Pero Mises decía que no veía tiendas de Biblias de 24 horas. La necesidad del cambio. Pero esos esfuerzos de convencer a la gente del cambio, ellos mismos los desmienten. No con lo que dicen, sino con lo que hacen. Entre otras cosas, por ejemplo, una de las medidas que tomaron este tal fue bajar los impuestos. De esos 20 céntimos no es un... Se lo venden como es una ayuda del gobierno. Realmente es una reducción fiscal. ¿No? Pues le bajaron los impuestos al gaso y pues menudo lucha contra el cambio climático. No, digo yo que a mí me parece, me parece, pues que dentro de su propio discurso me parece incoherente. Es decir, está diciendo que es más importante que los transportistas estén contentos que salvar a Gaya. No, no, no lo digo yo. Repito, que yo asumo esto. Están diciendo ellos. De abaratamiento no se dan. El teléfono móvil, por ejemplo, se abarato muchísimo. El teléfono móvil se produce a nivel mundial. Tenemos un Huawei o una cosa de este estilo. Tenemos un teléfono que se produce a nivel mundial. Con escala a nivel mundial, con una tecnología a nivel mundial y que vende a todo el mundo. O a buena parte del mundo. Si nosotros nos quedamos con un sistema tecnológico para nuestra movilidad, que es exclusivo a nuestras ventajas, se pueden dar, pero no a la misma escala, a la misma escala de abaratamiento que se pueden dar otros bienes. El coche eléctrico mejor lo tenemos. Las baterías, veremos si las tenemos. Ponga que las tenemos. Lo que dice Turiel y esto es que no hay litio bastante, pero no es a corto plazo para atender la demanda de todas estas baterías. Ojalá podamos disfrutar con un magnífico coche eléctrico. No fueron las fábricas de locomotores las que empezaron a fabricar camiones. Fueron otras fábricas nuevas. Y estamos viendo que los punteros en este tipo de tecnologías no están aquí. Están bien de Estados Unidos. Con todas las formas que pueden tener, los puntos de recarga rápida, los coches eléctricos, bien de Estados Unidos, tipo Tesla o cosas de este estilo. No vienen de aquí. ¿Qué nos garantiza que van a ser las industrias de aquí las que siguen haciendo los coches? ¿Qué nos garantiza que nuestros puertos, nuestras infraestructuras son las adecuadas para producir esos coches eléctricos? Todas las fábricas de componentes, de baterías, de otras cosas. ¿Van a ser instaladas aquí o van a ser instaladas en otros sitios? Que no lo sé. Hay un problema muy grave. Que es de algunos gobernantes que no son austriacos. En mi ámbito, por ejemplo, si ahora no me dicen que el socialismo es falso, todos los profesores socialistas quedan inmediatamente descapitalizados. El 10% de las refinerías en Europa ya cerraron. El 10% de las refinerías. ¿Cómo es normal? ¿No? Es normal. La estructura de capital no es solo la producción del bien. Es un proceso muy largo. Empieza desde el ingeniero que diseña la máquina hasta toda la logística de apoyo. Es decir, todo lo que son combustibles, repuestos, reparaciones. Es todo el proceso que es muy largo. Lo que decía Bob Barber, cuanto más larga es esa estructura, más productivo. O sea, nuestro problema es que nuestras estructuras de capital son muy largas. Son muy productivas, pero son muy largas. Entonces, los daños no se empiezan a ver dentro de 15 años. Y siquiera dentro de 10, se empiezan a ver ya. La estructura de capital es tan larga no afecta dentro de 20 años. Afecta ya. Y a lo mejor de eso no se dieron cuenta. Pero afecta a sectores imprevisibles. Desde universidades, que a lo mejor tienen que cambiar títulos o asignaturas, hasta fábricas de todo tipo, usted tiene una gasolinera e invierte en ella. Después hablamos de la suelecencia planeada. El capitalismo tiene la suelecencia planeada. Me dicen mis alumnos. ¿Quién mete la suelecencia planeada? A coches en perfecto uso. Eso es un derroche. Y no tiene perdón de Dios. Es un derroche, es decir, quitarra al primer, quitarra al poco a su coche y tirar coches en uso por... Países como China, que la producción de energía eléctrica es con carbón. Un coche eléctrico consume más que un coche diésel. No porque el coche eléctrico emita emisiones, pero sí la energía necesaria para cargar el coche eléctrico. Entonces, no se cambió el mix al mismo tiempo que el coche eléctrico. Están poniendo una cosa con un mix que es anticuado. Entonces, al final, puedes tener un coche eléctrico, incluso podría hipotéticamente, que en España creo que no es así. Podrías tener un coche en España todo verde que está contaminando más que un coche. Un coche diésel de última generación. Se está haciendo mal, está haciendo precisamente porque se quiere hacer de forma planificada y se quiere hacer por unos sabidillos que debe haber en Bruselas o así. Que quieren planificar todo. ¿Qué pasa? Los gobiernos de todos los estados eso lo aplauden y lo copian todo. Haz que el coche eléctrico sea mejor que el coche de combustión y ya te lo quitan de las manos. ¿Por qué no son capaces de hacer? Ahí estaría la cuestión. No haría falta ni planificación ni en 2030 ni en 2040. Ya todos venderíamos el costo. Pero forzar todo esto, a mí no me gusta. Aparte, climáticamente, por lo que se discute, achatarrar coches no es precisamente la medida más ecológica que existe. Porque además, achatarrar uno un uso para crear uno nuevo. Y producir uno nuevo, un coche eléctrico produce más CO2 que uno de combustión. El proceso de producción. No estoy discutiendo el cambio climático. Ojalá bajen las temperaturas, ojalá no se den esos problemas. Y estoy de acuerdo con otro tipo. Pero ¿cuál es la forma correcta de alcanzar ese fin? Y eso es lo que estoy diciendo. Creo que estos mecanismos que usan los gobiernos no son los adecuados para alcanzar ese fin.